Mejorar la inversión en el sector agrícola y ganadero del país es parte de la estrategia de este programa Adelante, así lo confirman las familias negociantes de los municipios de San Lorenzo, Camuapa, San José Los Remates y Teustepe. En siembra de pasto, mejoramiento de pasto, alrededor de unas 30 manzanas de pasto para ver si podemos optar a meter más ganado. El crédito está llegando oportunamente al productor, pues a nosotros que lo vamos a invertir. Sí, pues me parece muy bien todo lo que ellos nos dicen. Vamos a agrandar pues el trabajo. Eso es lo alegre, porque vamos a agrandar más el trabajo que tenemos. Conocer toda la documentación para cumplir los procesos de pagos módicos es parte del asesoramiento por los técnicos del Ministerio de Economía Familiar. Así ellos nos dejan claro de todas las cosas que hay que hacer, verdad, que están pendientes por hacer de entrando aquí a la institución, verdad. Haciendo adelantos de pago para ser beneficiados con un segundo crédito, verdad, y esto lleva pues que sea una cartera sana, una recuperación en tiempo y forma de este crédito. Este departamento ha llevado sus planes de trabajo en tiempo y forma, es por eso que en lo que va del año han desembolsado 30 créditos a diferentes sectores del comercio local. Estebuaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.